¡Aguan y la NU! ¿Qué me importa a mí, River y Boca? Creo que ahí está. Ya te confirmo, ¿eh? Sí, bueno. Es muy domingo, un día del orto. Un frío, boludo. Con riesgo de lluvia, como debe ser. Aparte de que hace un montón de tiempo que no hacemos un stream decente, ¿no? Como el papelón del otro día. Ah, pero ese fue una obra de arte, man. Bienvenido. Me conocí en la AGS de este año cuando me dieron un sticker. ¡No, man! No puedo creer que eso funcionó, ¿en serio? ¿Quién era el que tenía el sticker? ¿Un tipo negro o un tipo más blanco pero con mucha cara de virgen? Qué loco, boludo. ¿Sabés que pensé que no iba a darme bola a nadie? ¿Estás hablando de los stickers o de las minas? ¿Cómo era la Argentina Game Show? Nosotros fuimos principalmente por el Smash. Claro. El de la cara de virgen. Total, entonces era Juan. Yo también tengo cara de virgen pero soy negro. Esa es la principal diferencia. El de la cara de virgen era yo, entonces. Aparte, no me acuerdo ni cómo me acerqué. Te creo que dije que este canal es una poronga, una cosa. Esa buena publicidad. Bueno, Pepe, espero que te haya gustado el canal. No sé si viste algún video. O por ahí caíste, por lástima, no sé. Es normal igual. Che, es una poronga, estéteme. La sinceridad de todo. Siempre. Me vi todos los videos. Me hacen cagar risqué grande, boludo. Me alegro que te haya gustado, no sé, esto. ¿Sabés qué? Yo le di un sticker. Me hiciste acordar ahora. Le di un sticker a un chabón que creo que acá es famoso, boludo. Yo no tenía ni idea quién era. ¿A quién, boludo? Era un chaboncito que tenía anteojos. Espera, no me acuerdo el nombre. Pero porque me acuerdo porque cuando le fui a dar el sticker, así tipo, re casual. Después parecía un montón de pendejas a pedirle foto al chon. Y dije, ¿y este quién es? Te busqué. ¿De qué cuadro, boludo? No sé, guacho. A mí lo que no me gusta, o sea, me siento muy... Igual me pasa en todos lados. No desmayo. Si veo que hay mucha gente, me pongo medio del orto. O que no hay lugar para caminar o para respirar. Eso me parece. No, yo quería ver más remeras de creepers, boludo. Me decepcionó. Pero vimos mucho bailecito de Fortnite, boludo. Me va de la mano. Ay, boludo. Ahí encontré el nombre. Ah, bofe. Es un guachín de anteojos. ¿Qué hace video? O sea, a mí no sé, vi el canal y no me gustó mucho. Pero vi que es popular, choc. Bofe algo, choc. ¿Pero videos de qué guacho? No, tipo videos de cosas. Ponele, entiendo yo qué tendencias y más. ¿Sabes que conocías a algún, que viste a alguno que te pareció conocido que hace videos de Pokémon? Yo no tenía ni puta idea. Tampoco me acuerdo haberte dicho eso. Pero puede ser. Sí. Bofe, hace videos a crítica. Ah, bueno, entonces también le pegué. Es uno de anteojitos, ¿no? Que tenía una gorra. Complete Tiggle Stage. Ponga, sólido. ¿Qué sé, Gaby? ¿Qué tal, amigo Gaby? Guacho, yo me acuerdo que en la Argentina Game Show hablé con un chabón que le di el sticker. No sé si sos vos, ¿no? O sea, le conté lo que hacemos de una manera bastante poco ortodoxa. Y me dijo, ah, sí, como Vainzos. Casi me pongo a llorar, boludo. Mirá, mirá, mirá. No, no, no. Le di un abrazo, el chabón. Le di un abrazo. Le dije, loco, no puede ser que conozcas a Vainzos. Así que eso me dio fe, boludo. Igual si lo pensás, todos los juegos pueden ser cualquier otro juego si le cambiás cosas. A mí no es Fallout 76, boludo. En cualquier momento, en cualquier momento se convierte en el Construction Worker Simulator. Lo que leí el otro día que ya, te juro, me parece absurdo en su totalidad. Es como agarrar una para ti y ponerte a leer las notas intrascendentes. Sí, o buscar en la para ti nota de porte. Sí, claro, bueno, una movida. Escuchá, 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 pollo, escuchá. Desde que salió Dark Souls, ni siquiera. Desde que salió Demon's Souls en Play 3, como que se generó en ese juego como un sinónimo de dificultades o de juego hijo de puta. Pero vos te pones a pensar y ya había juegos hijo de puta, como el Ninja Gaiden en NES o el Castlevania 1, ¿viste? Pero ahora tenés un juego muy difícil y ya lo categorizan, no, es como el Dark Souls. ¿Sabés en dónde leí eso de que es como el Dark Souls? ¿Dónde? El otro día me llegó un Twitter de un chabón que dice, estoy jugando Crash Team Racing, es súper, sumamente difícil. Es como el Dark Souls de Racing Games. Man, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Dark Souls con Crash Team Racing, boludo? ¿Me explicás? Y que en cualquier momento te meten un skin de Ornstein. Para Tini Tiger, boludo. Sí, boludo, el Smash. El Smash es el juego de peleas, pero es tipo Dark Souls de peleas. ¿Por qué agarré esto? Qué pelotudo. Si te pones a pensar, podés rolear. Está el nono que puede ser Ornstein, tranquilamente. Está... Con la guada. Está Bowser, que es Smaug. Pero a veces todo gira en torno de Dark Souls, no sé, porque es algo que... Me acuerdo que estaba con un amigo y nos decías que si queríamos ver videos de mierda que los vea usted. Bueno, pero ¿sabés qué? Eso es publicidad. Porque si no yo te hubiese dicho, mirá, hacemos videos de Fortnite y cosas así que son comunes. Y por ahí no hubieses enganchado al canal. Como mucha gente. Me acuerdo de un chabón que le dio un sticker y me puso una cara de orto cuando le dije que hacemos videos de mierda. Le digo, o sea, a ver, es simbólico. O sea, no son... O sea, a ver, están en 1080, están en 60 FPS. Lo demás es cuestionable. Pero tampoco la cara de orto, amigo. Ya, amiguito, estamos... Estamos vendiéndote un producto gratis. Escuchame. Chate, tú mal. No, guacho, no puede ser. Estuve en la... No, en la game show estuve... Yo fui y estuve cuatro minutos jugando al Smash contra un tipo que lo único que hacía era tirarme proyectiles y yo no me podía mover porque tenía todos los controles configurados como lorto. Y después habré estado una hora y media repartiendo stickers. Guacho, pero hiciste cero publicidad engañosa, boludo. Es lo que hay que hacer. Claro, porque por ahí en una de esas la gente decía, ah, no son tan malos, ¿entendés? O sea, yo ya iba con el no. Como cuando vas a encargar una mina, vas con el no. Claro, el no ya lo tenés. Lo que viene después es un valor agregado. Sí, claro. Aparte tenés dos posibles. Tenés el no y sos un gordo de mierda que es el peor outcome. Violín machirulo tenés un no, pero otro día puede ser. El porcentaje igual es medio tirando la balanza para el primer lado, ¿eh? Eso en 80-20, 85-15. No, la gran mayoría, tipo yo les decía, me escuchaban y se reían cuando les decía que hacíamos videos de mierda. Pero yo iba con la mejor tipo, como que tenía algún tema para abrir la charla, por ejemplo. Pero con algunos, tipo tenía una remera de un juego que estaba copado y yo les decía, che, que copado está ese juego y demás. Lo que pasa es que tampoco quería tipo ser spammer, spammer IRL, de ir y decirles, loco, mirá mis videos. Quería tipo tener un tema como para decir, mirá, acá no hay calidad, pero por lo menos podemos charlar. Entonces, con esa onda, o si le vendés algo diferente, está bueno. O sea, como la gente dentro de todo se copa. Tampoco es que estaba vendiendo medias, boludo, no sé, o Herbalife. Y yo soy medio negro, así que por ahí la gente por eso me rechazaba el papelito. Claro. ¿Cómo dejaron entrar este vende media? Eh, maldito. ¿Tenés documento? No, no tenés documento. Ven, no. Si no lo mata la neumonía a este pibe, no sé. ¿Sabes qué me llamó la atención de la Argentina Game Show ahora que lo decís, boludo? Una bocha, o sea, una bocha no. El lugar más grande lo tenía Nintendo, ¿no? O sea, entrás y veías el cartel gigante de Smash Ultimate. Y hay un montón de gente, pero acá no veo presencia de Smash, boludo. O sea, no sé cuál fue la idea de Nintendo de poner tanta... No sé si es que cuantas guitarras eran puestos, además, para estar como... Entrás y veías Nintendo, o sea, va, Smash. Pero me pareció raro, boludo. ¿Cómo es que pusieron tanta guitarras sabiendo que acá no tiene presencia de Smash? Bueno, la verdad es esa, no tiene presencia. Me encantaría pasar por la calle y verlo con los papelitos. No, man, no, olvidate. Igual nunca lo había hecho yo eso, ¿eh? Como dije, dije, bueno, voy y ya fue. Empezó a repartir y por ahí la gente se copa. Los rechazaban pensando que era del Instituto Mariano Moreno. ¡Termina el secundario! ¡No! Tremendo. Y en el panfleto tiene la carita de Nazareno Casero, creo que era el que trabajaba en Showmatch, ¿era? ¡No! El que tenía la napia. Y Tito Espeganza también. ¡Tito Hulk! Y Yalina a la Torre ponía, como referente a mujeres. ¡No, por favor! Voy a hacer el changuito, boludo. Me haciste video diario de la Cool Baby. Podemos hacer un video por cada juego. Veinte minutos. Pasarlo, tipo. Kamikaze Mario debe ser una locura, literal. No espero más que un plot twist al final, tipo esos de... Como el director de ese estilo, el indio ese. Para mí es tipo Mario estaba muerto y Pitch lo estaba llorando y él estaba llorando. No, como en Supercampeones, que Oliverato no tenía gamba, boludo. Tenés alto parking. Pero cállese la boca, usted. ¿Qué haces acá? Váyase. Andá a jugar al Football Manager, que es un juego, eh. Oh. No, no. Yo no te puedo explicar el estado en el que Santi cayó ayer a jugar. No te puedo explicar el estado en el que estaba peleando. Pero tú después de la quimio, ¿sabes cómo está? ¿Cómo va la Sanjín Analdi? Como la mierda. No sé qué día fue, pero grabé el video de Skyrim. Ese día lo grabé a propósito. No me podía sentar en la silla. Ha venido un recital. Estaba con fiebre y había escabiado. No sabés lo que tenía encima. Un poco más. Si me movías un poquitito, me empujabas un poquitito. Terminaba como, ¿viste? Porcel en la película esa que está en Miami. Que está tipo con la camisa. Esas tipos hawaianas. Que está toda chivada. Toda chivada. Y vos le ves los rulos que parece como si fuese un espejo. De lo brillante que se le ve todo el chivo. No, man. Va a salir el Overwatch 2, boludo. Los personajes no van a tener ni género. Van a ser todos rulos. No, pero hay gente que hace muy buen porno, boludo, de Overwatch. Yo me pondré una barbería para hinchas de platense. Viste que las barberías son como especializadas. Tipo, tenés barberías para... Como te digo, si entras con la moda... O tenés barberías para la gente que entra con silla de ruedas. Bueno. ¿De qué se trataría su especificación en la barbería? No, yo solamente para hinchas de platense. O sea, pero solamente el hincha... Porque te explico. La cancha de platense da salida panamericana. Entonces, vos tenés el hincha que está adentro de la cancha. Y el que está al lado de la vía. Por cajitas de afuera. Entonces, para esos. Específicamente para esos. Y vos sabés que hincha es el que agita del lado de la vía. Ese que cuando sonríe, tiene la ventanita del amor, ¿viste? Ayer estaba en el bondi hablando con un flaco. No sé por qué estaba hablando. Ah, porque me había pisado el pie. Y me puse a hablar con el... Sí, no sé por qué. Y en un momento estaba hablando con el chabón, ¿viste? Tenía la remera de platense. Y sonríe. ¿Viste? Porque me contó algo, no sé qué. Y sonríe. Y claro. Cuando, ¿viste? Cuando le faltan los dientes, es inevitable no mirar. O sea, no podés no mirar. Sabés que le tiene... Hay un color negro que está bastante fuerte. Y ahí... Pero me imagino tu cara en ese momento. No, te cambia la perspectiva, boludo. Te cambia la perspectiva de la persona. Vos podés ser CEO de Google. Pero si te faltan los dientes de adelante... No, lo ves igual, boludo. Yo no puedo con las microcharlas del transporte público. Por Dios. Más a la mañana. A la mañana soy un ente que no quiere hablar con nadie. No, a mí me copas si es un chabón medio tipo fisura. O que te empieza a hablar de cualquier tipo onda. Lo que hablo yo, ¿viste? En los videos que no tiene coherencia absoluta. Pero IRL tiene como su magia, boludo. Porque vos le respondés... Claro, sí, no. Posta, sí, sí. Y tipo el chabón no sabés qué. Te dijo muy bien. Pero yo los banco son chabón. Vive en otra realidad, boludo. O sea, vos pensá que hay gente que vive para no tener coherencia. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Siempre que tengo que hablar con una persona y me dice... ¿Qué tipo es fanática del fútbol? Por decirte un ejemplo. Que es lo único que hace ver fútbol. Sí. Es como que yo ya sé cómo me va a seguir respondiendo. Pero cuando es una persona que viene y me dice... No, bueno, qué sé yo. A mí me gusta mirar a Platense desde afuera de la cancha. Es muy importante eso, ¿eh? Es otra cosa. Está bueno la vieja que te cuenta cómo viaja a su nieto. ¿Qué hacía a tu edad? No, man. Ayer me pasó. Estaba en un recital, ¿viste? Tocaba una banda amiga. Y es una banda que yo sigo hace un montón de tiempo. Que son casi como cuatro años que los escucho. Estaban las primeras fechas. ¿Viste? Las bandas que de a poquitito van creciendo. Y estás ahí. Sos uno de los primeros. Te sentís re... Tipo... Yo estuve el día uno, guacho. Y bueno, entonces los fui a ver después de un tiempo. Porque no... No sé, ¿viste? Yo tenía la banda y los veía todo el tiempo. Me alejé un poco de la movida. Pero los volví a ver. Y eran todos pibes nuevos, ¿viste? O sea, todo el público estaba renovado. Y estaba buenísimo. Porque no va siempre la misma gente. Va otra gente nueva. Eran todos pendejos. Todos pendejos. Yo estaba ahí. Y yo era como el padre, ¿viste? El padre que va... Que lo ponen como responsable de la fiesta de egresado. No sé si te pasó. No sé si... Ahí va a ver que va a tener la fiesta de egresado. Un negro de mierda, ¿verdad? No, a mí me pasó. La concha era la mentira. No te hablaba porque... Boqué 27... Salí de ahí, bobo. Llego a ser padre en algún momento. Voy a estar ahí en la... Tengo miedo de participar. De ser el responsable de todos los pibes ahí en la fiesta de egresado. Claro. Flashbacks de Vietnam. Cuando yo estaba en la movida. Ahí ya estaba. Claro. ¿Viste old school? El pincho, el pinchando una birra, ¿viste? O vestido de delput. No, qué bien, boludo. Bueno, y estábamos ahí. Y yo me sentía tipo... O sea, como que nosotros estábamos agitando. Pero agitando muy tranquilo. Los pibes se estaban cagando. Yo decía, man, qué loco. Ahora los pibes escuchan toda esa música. Trap y qué sé yo. Y es como que yo decía... Yo decía, yo en mi época... Y ahí me salió, ¿viste? El viejazo. Y dije... ¿Qué es mi época? Yo me voy a morir ahora. Y concluyo ahí. Ese era el punto que quería dejar. ¿Vos voy a morir ahora? Lo decís por la neumonía que tenés, ¿no? No, no, en breve, en breve. ¿Viste Filadelfia? Para que no vio Filadelfia, chicos, mírenla. Está bueno. Voy a entender un poco de lo que habla Juan. No les quiero dar spoiler. No les quiero dar spoiler, pero es casi como... Termino la película de... ¿Viste que una banda cover tributa a Freddie Mercury? Sí. El cantante se contagió Sida. Es la mejor banda tributa, la más fiel. La más fiel. Boludo. Pero no es que se contagie. No, no, fue Adrede. Fue Adrede, man. Ah, ¿buscó? Sí. No, un distinto. No, pero man, esa es una banda que... Alto Pouser, si no, boludo. Claro, boludo, ¿qué te parece? Hacés una banda tributa a los Sex Pistols, te tenés que morir de jodida sobredosis, boludo. Pero en el escenario. No, una banda tributo a lo del fuego. Sí, que se te apague la tele en el medio del escenario. No, ¿cómo se fue el abuelo, man? Pero man, yo lo dije, guacho, este tipo está nuevo. De repente, si le baja la persiana. Sí, dijo, señores, cerramos todo, nos vamos. No sé si ya se ha hecho, pero algún mente sucia de acá seguro lo pensó. Ponerle el ruido de Windows XP cuando se hace así. No. Qué hijo de puta, man. Pero cómo se le apagó la tele, eh. The Wands of the Fire. No, 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 boludo, son unos degenerados, boludo. Se les metieron todos los bichos. Hablando de Philadelphia, ¿no? ¡Mirá lo que es! No, 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 no. ¡No! Me one-shoteó. ¿Qué hace ese Wisp? Dando vuelta, man. Man, mirá ese Wisp. No, no, está aquí. No, no, no. Vaya, tírenlo. No, pero ese está peor que el Pelaka ayer, boludo. ¿Mirá cómo está? Speed me rise up. ¿El Pelaka cuando estaba disfrazado de Britney? ¿2007? Así, boludo. Yo cuando cayó pensé que era el de la naranja mecánica. Yo pensé que le habían pegado un gangbang, que le corrieron todo el maquillaje. Como es ese, el throat fucking, boludo, que empiezan a hacer gags. Sí, no, no, no. Yo no te puedo explicar el calor que tenía con esa peluca blanca, que no sé dónde está. Dicho sea de paso. Salieron 100 mangos, ¿sabés lo que te ha hecho el pelo, no? Yo no te puedo explicar el calor que tenía en ese traje, boludo. No, man, no, 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 no. El Deadpool gordo. Yo una vez vi una pelea entre el mago Black y el mago sin dientes. Que el mago le decía, ¿cómo te gusta frotarme la varita atrás de escena? Esa era la pelea. Ellos puteándose. Man, no tenía... No puedo creerme. Los miraron mal. Sí, nos vinieron a decir que no gritemos. Pasa que estábamos agitando. No, igual yo me puse... En un momento me puse repicante porque a uno le empecé a decir... Porque jugamos contra los chabones que pensé que nos iban a romper el orto, pero tranquilísimos. Y cuando vimos que le estábamos dando mucha pelea, me puse re, pero re... No sé, boludo. Me salió el Diego adentro. Y los empecé a agitar, ¿viste? Le empecé a decir, no, dale, dale, ya estamos, ya estamos, dale, ya se va, dale, dale, dale. Y creo que eso no se puede. Porque no es que se lo decía tipo tranquilo, no. Está va. Pero tampoco era para armar tantos cándulos. No sé si fue por el tema también del local en el que estábamos, que por ahí era muy tarde. Había gente jugando las cartas ahí. Ah, estaban jugando las cartas más. Igual a mí me das un poco más y arrancás la falta de respeto, eh. Sí, no quedan dudas, pero... Yo creo que se puede igual, porque si vos tenés que hablar algo con tu compañero en el match, se lo tenés que decir, boludo. Ah, por eso yo te lo estaba hablando vos, boludo. Estaba comunicando cómo venía la situación. Ya, 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 se fue, ya, se fue, dale, dale, dale. Me imagino vos como alto mutante en un desquiceado, sí. Y pasa que, boludo, imaginate que más de dos años que no hemos un torneo y pensamos que... O sea, son pibes que juegan todo el día, eh. Viste como los chabones que streamean Fortnite todo el día, que juegan profesionalmente. Lo mismo. Y fuimos nosotros dos villeros y dimos pelea. O sea, y casi, casi, si no pechábamos, podíamos llegar a salir tercero. Ah. Sí, yo creo que tercero llegábamos. Nah, hicimos dos cosas revilleras en un momento. Nah, sí, sí, nada. Típico, típico del tumbero que somos. Pasa que es lo que hablaba el otro día, boludo. O sea, ese es un juego que para mí es competitivo, porque te genera estas cosas, boludo. O sea, yo no sé por qué el Fortnite es competitivo sin desmerecer el juego, ¿no? O sea, no sé por qué lo consideran competitivo. No sé si hacen torneos de uno versus uno. ¿Cómo es el de Fortnite? ¿O es un Battle Royale? No, es el que mata más, básicamente, en una partida. O dos, o tres, no sé, pero bueno. Es como, no sé, o sea, yo me siento a ver los torneos de... El de melee ahora, boludo. ¿Cómo terminó? Ganó Hangry Boss, ¿no? Yo creo que habían cortado antes de jugar Winner Finals y toda la bola. Ahora me siento. Igual, los juegos de peleas, o sea, tienen más sentido cada torneo. Juegos de carrera también, que no hay mucho. Creo que no hay nada. Pero el Battle Royale tiene mucho RNG, boludo, es el tema. Esa es nuestra opinión. Los juegos de pelea para mí, para ver, son lo mejor que hay, boludo. Sí, bueno. Aparte, guacho, ¿cómo no te vas a poner re duro viendo a Bowser y Ganon, dordo, vaca, villera, rompiendo en el orto una tortuguita y una pendeja tortillera? ¿Cómo no, boludo? Igual no sé, boludo. Yo vi un par de chabones que... ¿Viste los compilados? Eso de los chabones que se enojan en los torneos de Smash. A mí me... Son mi fuente de vida, básicamente. Tipo los de Tekken o los de Street Fighter, eso me cae... Ahí está el real beef, está ahí. Las mejores pelotas están ahí. ¿Quién era? ¿Me acuerdo de un chabón? ¿Pork Chop? No, es el 1. En Tekken es el 1. El negro que te grita y nadie le dice nada. O sea, por eso me da bronca a veces. Porque el negro grita, nadie le dice nada y... Es todo, boludo. Es todo, es todo. Es válido. O sea, chabón está... Hay un... El Tekken, para que entiendan. Hay un chabón. Y también hay uno en Smash, en el Brawl, me parece. Que hace lo mismo. Bueno, hay un chabón que cuando juega te grita. O sea, cada golpe que hace tipo te gira un... ¡Ah! 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 Te putea mientras juegan. Te dicen que eso es horrible. Mientras... Mitad de partido. Y cuando te gana... No, hasta que empieza la otra partida, no para de decirte que sos un choto de mierda. Decime, decime si eso no es... Eso no es un juego competitivo, man. No, olvidá. Había uno de Brawl, que creo que jugaba... No me acuerdo si jugaba con el mono. Una cosa así. El chabón no paraba... Gritaba como un desquiciado mientras jugaba. Cada golpe que hacía era tipo... ¡Ah! ¡Ah! Así. Man, eh. Yo quiero jugar con gente así, boludo. Desmaya. Porque a la gente le gusta también el Outtier Goddy. Bueno, el otro día en el torneo, nosotros éramos medio así. Bueno, no tan a hit igual, ¿no? Pero cuando se ponía picante... Yo me acuerdo a uno de los chabones... Jugamos una de las partidas contra unos chabones que son bastante buenos. Y yo a uno lo empecé a putear. Le digo, este mono de mierda. Porque me jugaba con el mono. Este mono del orto que no me jod... Y me para de joder. Y... Bueno, nada. Pasa que es así, boludo. Es así. Es un poquitito de picante. Tampoco era tan picante, ¿no? Es que se lo dijiste directamente a Nelson. Ah, claro. Igual no sé, boludo. Yo es como digo... Man, también que es competitivo. Pero divertite un poco, boludo. Tengo la gilada. No estás en la Evo. ¿Cómo nos cagamos palo entre nosotros, boludo? ¿Cómo te calcé con la tortuga? Te llevaba a la mierda. Fue cesado, boludo. Más madera. Mirá lo que es eso, boludo. Gran bola fecal, ¿eh? No, cuando se te crea un bolo en el orto con pelo... Igual en invierno es más difícil, boludo. Sale más duro. La grande. ¿Quién es Agustina, boludo? Este tarado está hablando. No saludo a Eduardo. ¿Diste cuenta que mencionaste un nombre de una mujer en este stream, no? Saludó al video la pelotuda. Le dijo hola a la pantalla. ¿Qué es? Un perro. Una cosa así, ¿no? Más o menos perro, más o menos humano. Ah, ya sé, boludos. Te compraste un... Lo que se compran ahora, lo que les hace en Instagram. Los Lemur. No, los Lemur no. Nutria, ¿no? ¿Viste lo que parecen los... El Pokémon, boludo? Hay Pokémon de todos los animales de la tierra. El que es la generación 2, boludo. Ah, un no. Pará, es el de mi novia Poli, boludo. Sí, boludo ese. ¿Cómo se llama? La rata. La rata coluda. Hurón. Te compraste un hurón, ¿no? Y te lo están metiendo en el culo también. Qué sucio, degenerado. ¿Qué haces con una mujer? ¿Algida? ¿Qué? ¿Estás bien, boludo? Y por mujer implica hasta la almohada de la gente ahí, eh. Me parece que te estás equivocando. ¿Qué es esa cosa de energía que tira lianas, boludo? George de la selva. No, es Jimena Varón, boludo. Uh, la cobra. ¡Cobra cae! Jimena Varón. Buena serie, igual, eh. ¿Te imaginás a Jimena Varón? Y para mí tenía que estar, boludo. Le agregaría ese toque, boludo. ¿Te imaginás tipo un crossover entre Jimena Varón y Owen Wilson? En el que Jimena Varón habla sobre el feminismo. Y, 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 claro. Lo único que dice, de fondo. ¡Wow! Mientras ella habla. ¿Qué? Yo me la cogía. El agua polenta. Uh, qué banda mierda. De media porque estuve ayer 11 horas tratando de mezclar un cover que no me salía. Como odio. Qué poronga, boludo. Ser música. ¿Quién me mandó a hacer música? ¿Quién me manda? ¿Quién te manda a coger, boludo? 5.500, le pagamos. De la boludez. Vamos, vamos a ayudar a Carlito, boludo. ¿Quiere hablar con usted? Pará, pará, pará. Que están diciendo pelotones esta gente. Valgit, no, a ver. Nadie te cree que estás con una mina. A mí nadie me cree que puedo llegar a conocer una mujer. En algún punto me está en mi vida. Man, no, 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 no. Acá atrás se armó la podrida, eh. Estoy corriendo porque no hago nada. No sirvo, no aporto. Pará, vamos a ir ahí, ahí. Ahí, un poquito, un poquito ahí. Está re loca, quiere helado. Es un perro, ¿no? Afuera de jodas, es un perro. Uy, guacho. Mirá, Valgit, te voy a dar un consejo. Hacete el intelectual y hablale. ¡No! ¿Quedamos Carlos y yo? Sí, sí, sí. Las chances son casi nulas. Ahí está, mirá, mirá, mirá. Se te metió toda la banda. Moyano, Grandona y Chichito, boludo. No, no, no. ¿Qué es esto? La concha de tu madre, basta. No me puedo... Un Stone Titan ahí encima, dale. Ahí estamos, ¿ah? Y una Beatle Queen. Algo más, boludo. No saca a Carlito para... Es como cuando a vos te dijeron en retiro te metiste a la boca del lobo. ¿Cómo me quisieron robar la campera ese día? Negro, asqueroso. Tenía un olor a mandar... ¡Ah! No, 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 dale. No se amá, no se amá. Negro, ha sido un placer. No, sí, sí, estoy viendo a Carlito. Carlito está escribiendo. Vale, va. Carlos, si la pasás, regalo un juego de Steam, boludo. Te regalo un juego de Steam. El Doom. No, el Octopath. Todo lo que me da. Qué caro que está eso. Valgir me acaba de mandar la prueba de que hay un femenino en su cuarto, así que yo igual le creía, pero no te creía. ¿Vos estás, boludo? O sea, hay una persona mujer mirando este stream. Persona. Persona. Esperá, Valgir, ¿me explicas qué haces mirando esto con... Man, ¿por qué esto? Mirá qué cosa, eh. Yo te conté la vez que estaba en un juego previo y estábamos escuchando la música del Town. Sí, lo contaste en un stream. No me arrepiento de nada, igual. No, no, lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos. Yo te conté que una vez me estaban tirando la goma mientras jugaba al... Estaba jugando al Call of Duty 2, al Modern Warfare 2 y escuchaba el tema del Market de Local In All Time. ¿Por qué? ¿Y hacía el movimiento? O sea, te hacía tipo... ¿Por qué te tiraba la goma tan fuerte? ¡No! Estaba tipeando el boludo. ¿Cómo te tocaron de abajo? Aguante, cha. Puso... Es un tarado. La gente morre, aguante, cha, carajo. No, boludo, la gente morre. A una mina la tenés que llevar a un lugar... A un lugar bastante... Bastante casero. Una vuelta le dije a una... Vamos a tomar birra a la plaza a la segunda vez de la salida. La segunda salida. Y después me dejó hablar. Pero no fue mi culpa. No, no es mi culpa, ¿no? Man, no es mi culpa. Yo necesito... No necesito ningún contexto para hablar. Yo necesito que estés... Que estemos ahí charlando. ¿Y ya está? ¿A qué plaza parás? Que... No me dijiste que la llevaste, no sé. A una plaza media turbia, pues. Ahí sí. No, no. Saavedra. Parque Saavedra. Jodido, barra brava, boludo. Ahí para la barra de Tenso. No para ahí, pelotudo. Está re lejos de Platense eso. Yo vivo acá. Negro de mierda. No, ¿qué vos tenés ahí? Vos sos un negro de mierda. Pero una cosa no quita la otra, boludo. Bueno, pero, mano, o sea... Che, ¿y nunca más habló? No. Me dijo que se fue de viaje. Y después no me hablé más. Pero, boludo, está bueno ir a tomar birra a la plaza. Sí, pero con una pareja que tenés hace mucho, ¿no? Una mina que... No, no, man. No. ¿Qué? Para, a ver, decíme. ¿Qué querés? ¿Una cervecería en Palermo, boludo? Dale. Oh, sí, vos, sí. ¿Qué tomás? La Hanny, vamos a la segura. Uh, sí, re divertido. Y, bueno, ¿y después qué hacés? Y, nada, bueno, hoy me laburé mucho. Ajá, bueno. ¿Jugás al shenga gigante? No, boludo. En jobs, jugando a tipo... ¿Cómo se llama? Escaleras y serpienes, no sé. Es un juego de mierda, güey. ¿Y a qué jugás? No, al truco vamos a jugar. ¿Eso divertido o no? No es divertido, boludo. Divertido. Caer en la plaza. El otro día estaba en la plaza a las 2 de la mañana. Y me senté a hablar con un amigo. Estaba lloviendo. Nos sentábamos hablar ahí. Yo ya no sé si lo hacés de boludo o de rata o... Man, no. No, es un villanito. ¿Qué acorís? Pasa que también, no sé, la chica de qué tipo de... Me chupa la pija. No, justamente no, pero... No. Pero me interesa lo que voy. No, no me interesa. Bueno, boludo, pero acá lo que me interesa es... No me interesa, boludo. Y a ver, yo fui a una universidad privada. Ya está bien, ya está. Tenemos que ir al mismo lugar después. ¿Qué tiene que ver, boludo? ¿Cómo que tiene que ver, boludo? Se explica solo. ¿Qué tiene nada que ver, boludo? Hay gente que va a una universidad privada porque la materia... No, pero es que no entendieron nada, boludo. No, vos sos un boludo del otro juego. Una birra en una plaza. ¿Y boludo? No, giles, boludo, no entiende nada la vida. Yo no digo que esté mal, pero entiendo que la mina no te haya hablado nunca. No, para mí está mal. Que se haya exiliado en el Congo Belga, boludo. Es que, boludo, o sea, no es mi culpa. No es mi culpa, sostengo que no es mi culpa. No. Pará, pará, pará. Yo te digo lo siguiente. O sea, si la mina tenía un viaje y no te dijo, bueno, listo, boludo. No, yo le dije, bueno, cuando vuelvas... Vamos a tomar la birra. No, no, le dije y después me dijo. Yo le dije, bueno, cuando vuelvas vamos a tomar la birra. No, no me aceptó la birra, man, no. O, 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 por ejemplo, ir a tomar un café. ¿Viste esos bares de barrio? Que siempre hay tipo mesas de pool y demás que te venden un café en tazas que perfectamente podrían haber sido la de Hitler. Sí, pero eso le da mífica al lugar. Y, boludo, esos lugares para mí me encantan. No, ¿qué vas a ir a T-Connection? No, hay que ir a esos lugares, boludo. Si no estás saliendo... ¿Me entendés lo que digo? ¿Después qué pretenden? ¿Que haga video de Fortnite, boludo? No, no es así, boludo. Cuando vos ya sabes que esperas de la otra persona, sos un puto cabón. Entonces, si yo vengo y te digo, mira, vamos a... Es como la otra vuelta. Había conocido una piba recopada que me dijo de ir a, ¿viste? Facultad de Ciencias Exactas. Sí, allá en... Sí, ahí en la FADU, ¿viste? En Ciudad Universitaria, no me salía. Me dijo de ir a tirar una toalla y sentarnos a charlar ahí a las doce y media de la noche. O sea, te estoy dando un contexto dentro de lo todo aceptable. Sí, bien. Pero eso no, eso no. Yo voy con cosas lógicas. Esta llave de mierda. ¿Alguien la quiere? No, pues, son todos unos pelatudos. Para que quiero leer el chapo. Seguramente me están puteando, me están diciendo. Man, yo tenía razón. No se trata de la salida, se trata de lo que se vive en la salida. Yo también. Lo acepto eso. ¿Viste? O no, y boludo, es que ir a lo más simple es lo mejor, boludo. Si no, no lo vale. ¿Qué? A ver, a vos te gustaría irte, por ejemplo, a T-Connection a charlar con una mina que está estudiando psicología. No, pero tiene que estar cómoda yo también. No quiero que vaya a la plaza que se sienta que está con la barra de tense, boludo. No, pero ahí es donde vos la haces sentir cómoda. Le decís, mirá, tengo una birra. La gente morre a van de chaca, loco. La gente morre a van de chaca. Pero, boludo, ese chabón entendió todo, boludo. Es que los pendejos de hoy en día son así, boludo. Dicen, no, bueno, vamos a gastar 800 mangos en helado de Rapa Nui para... No, man, tenés que ir a comprar el helado del chino. ¿Viste que está en la heladera? Que es tipo, en realidad ya no es helado, es alfombra. Ahí, boludo. Qué fiesta, boludo. Yo a veces almorzaba, me acuerdo en el colegio, almorzaba helado chino con Pepsi. Qué bien, boludo, una mezcolanza estúpida. Un asco. O como Pancho 57, boludo, ahí cerca de San Martín. Que roban en la esquina, boludo. Yo voy. Como tu amigo, boludo, como tu amigo Burger Kid. Pero ponele, en una segunda, tercera salida, ¿no? En la primera, che. No, ¿qué? ¿Cómo que no? Yo no sé, amigo, yo... No, a la primera salida ya te das cuenta, boludo. Swycax, con ese bigote de Alberto Fernández, ¿quién te va a querer volver a hablar? Buena fórmula. La tenés que llevar a un lugar donde vendan birra artesanal. Vos, Naldi, sos el lindo de las películas que tiene una casa de electrónica y vende equipo de radio robado. No entienden que es algo abstracto a lo que quieren llegar. Y que hay que ser original. Ahí va. Yo te banco, Juancito. Yo estoy saliendo con una piba que toma cerveza negra a la par mía. Y mirá que yo tengo más fondo que un paraguayo camionero con Sir Rosy. Swycax, ¿quién va a ser? Es un bolita de mierda. Sangster. Por favor, dejá de nombrar a T-Connection que mi hermana va ahí y me da vergüenza ajena. ¿Viste, boludo? 12 y media de la noche armados hasta los huevos. Llegó el helado, ya está feliz. Decime que pidieron menta granizada. Me parece a mí que el streaming tiene 10 minutos de delay. Este streaming es una poronga. Imagínense si no tiene delay. Hacemos como los streamers que juegan los torneos de Fortnite que dicen que solamente tienen 2 minutos de delay. Pero métete un dedo en el horno. Un tostado. Sí, van a Mulechería. Ahí voy. Uh, en Mulechería. Mú te deja la raba. En Mulechería. Si vas a Mulechería, anotá, ¿eh? No fuiste si no lo pusiste que estás en Facebook. ¿Viste que hay una aplicación que te dice Hash Just Logged In to no sé qué? Ay, sí, 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 sí. ¿Cómo se llamaba esa? Mapa algo. No me acuerdo. Estaba en Facebook. Y era como, no me importa dónde estás. O sea, yo si pudiese loguear estaría tipo en Benavides en una plaza. Benavides Escuela. Antes se reusaba eso, boludo. Era una poronga. A mí no me importa, ¿eh? No es porque te digo, las redes sociales nos sirven por un carajo, boludo. Pero, volviendo, sostengo que están todos muy... Están muy acostumbrados, boludo. ¿Les caes con una... Con un giro de algo nuevo, algo diferente? Se ponen a llorar, boludo. Están acostumbrados a ir a la segura. Y no me da que no, boludo. Porque después, por ejemplo, quieren ir al teatro, ¿viste? Viste que de repente ahora todos son, no sé, boludo. Se creen que son, qué sé yo, Andrea Bocelli, poco más. Pero porque Andrea Bocelli no veía nada. Entonces son unos ciegos de mierda que se creen que saben los artistas. Y lo único que van a ir a ver es en las obras de Pedro Alfonso. Sí, papá. O vamos a ir a una obra de teatro y te dicen qué querés ir a ver, stand-up argentino. Casi stand-up, que se me hace que lo único que debe decir es tipo algo sobre las conchas y demás. Eh, sí, pues yo una vez fui a ver stand-up con una piba acá. Casi más me muero el embole. Sin desmerecer, ¿no? Pero... No es tu clase de actividad de ocio. No, mi actividad de ocio es estar en una plaza, tentados abajo de un árbol. Pero, boludo. Sí, ¿nos pueden dar una mano? Gracias, chicos. Boludo, porque aparte después dicen, no, bueno, y tipo, ¿qué música escuchás? De todo. Está bien, ¿por dónde arranco? O sea, ¿qué tiro Pablo Londra para arrancar? Porque sé que voy a la segura. No, flema, boludo. En cemento, cuando tocan en cemento, que los chabones le escupían arriba. Y le decís, ay, ¿qué es escupir? te dicen, ¿viste? De ponerlo ni hablamos, ¿no? Todo el día tiki-tiki-tiki-tiki y nada de sexualidad en acción. Naldi, ¿cómo es tu perfil de Tinder? Es www.tinder.com barra xxx guión bajo. Dragon Slayer Dovaquín. Naldi. Pussy Slayer Dovaquín. Pussy Destroyer. I Play Smash. Competitively. Por ejemplo, el otro día, yo creo que mi objetivo, mi mayor objetivo, sea decirle a mi futura novia, mira, hubo un torneo de Smash en donde se juegan torneos de cartas Magic. Entonces caigo, caigo y le digo, mira, sos la única mujer acá. O sea, casi algunos muchos no saben lo que es una mujer. Y a la madre no la ven como, la madre la ven como si fuese, ¿viste Yo Robot? ¿Viste el robot que tenía sentimientos? Bueno, eso es más o menos la madre de muchos de ahí. ¿Entendés? Algo te sigo. Ahí está. Bueno, entonces, el día de es caer ahí y estar con los pibes, con las remeras de los equipos, ¿entendés? Toda esa movida, ¿entendés? Yo con la remera de nuestro equipo, boludo, Palco 29. Ah, chicos, tenemos un nuevo team, nos auspicia Palco 29. Es un nuevo equipo de eSports. Y eso se basa, boludo. Es eso, es eso, ¿entendés? Es o ir a la plaza o ir a un torneo de Smash o quedarte en tu casa. O sea, no debería salir mucho de ahí para darte cuenta si realmente vale la pena. Y creo que estamos todos de acuerdo con lo que digo. Porque al final del día me parece que lo más honesto... Por ejemplo, ¿no? Una vuelta yo había conocido a una piba y me dice, bueno, vamos a bailar. Y yo fui porque, bueno, nada. Y yo estaba ahí, estaba tipo... O sea, estás hablando con gente que no te cae bien. Solamente estás acá porque... ¿Viste el video que subí ayer? Explica muy bien esto. Juan de Dark Witcher y en bajo 45. Guacho, no sé quién era el que me mostró el negro que cría patos. Man, sos la gente que quiero tener en este canal. Eso, eso es lo que digo, ¿entendés? Gente que te viene con estas cosas que no son comunes. Yo no quiero tener a un chabón que hace... Que le gusta, no sé, el streaming de... Bueno, nada, porque me las voy a coger a todos. No. Yo quiero tener gente que cría patos. Patos. ¿Te das cuenta, man? Eso es mágico. O gente, ¿entendés? No sé, por ejemplo, a mí me gustaría tener un chabón que me diga, tipo... Nada, que trabaja en un geriátrico. Pará, pará. Porque, o sea, eso es una... Otra de las que me pasó es que estaba hablando con un pibe que labura en Fivertel. Y me rea una mano el chabón, ¿viste? Cuando tengo mal internet. Porque hablo con él. Te dije, boludo. Pero de onda, tipo. No, no, aprovechándome. Pero si tuviese un chabón que estuviese en un geriátrico... Yo requiero ir a visitar un geriátrico, man. ¿Sabes lo que debe ser? Porque una vuelta pasé por un geriátrico y había un viejo mirando, tipo, a la calle quieto. Y yo pensé que era un PNG. Y yo le quiero preguntar qué piensa. ¿Sabes lo divertido que hace un geriátrico, tipo, sentarte a hablar con los chabones que te cuente sus historias? Que no tienen coherencia. Igual le cuentes tu historia que tampoco tiene coherencia. Ahí también es un boludo para llevar una mina. Sobre todo si se quiere pegar un tiro, boludo. Ey, boludo. Las minas son NPC. Ojo que puede ser en algún punto, ¿verdad? Es como que... Boludo, es un NPC. ¿Viste cuando le respondés y dice tal NPC, dislike that? Es como que tenés que decirle lo que le gusta. No es una mala analogía. Tipo, tenés que ir a lo que... Por eso cuando pensás que estás cagándola, volvés y decís, bueno, voy a reformular las respuestas. Y ahí es cuando medio un poquitito mentís y cambias las respuestas. Para reformularla tenés que tener el charismo alto. Claro. Claro, pero para llegar a eso tenés que invitarlo a un tono de smash. ¿Qué bueno te dice? Que se fue de viaje y no te hará nunca más. En el colegio soy conocido nada más por mis pat. Man, guacho, fuera de jodada. No, pero te lo digo en serio, eh. Admiro mucho eso, güey. Me parece re copado. Hay un animal que admiro, es el pato, güey. Tengo la filosofía de que todos son NPCs y que no importa lo que digan. ¿Sabes qué es lo que me pasa con mucha gente? Que yo ya sé que me van a responder. Cuando más o menos le sacás un poco la ficha, viste, como que sabes cómo va a ser la respuesta. Antes de que tengan algún tipo de reacción y demás. Es como dentro de todo predecible. Entonces, claro, cuando vienen y te dicen, crió patos, no te la esperás. Y ahí rompes el molde, boludo. A mí me pasa mucho con la gente, boludo, que yo ya sé que me van a responder. Mucho, demasiado. Es como que, ok, ya sé. Por eso yo siempre jodo, pero es verdad, boludo. O sea, mucha gente ya sabe qué te va a decir. Porque ya sabes que... Y esto es lo que decía ayer en el video de las tendencias. Es exactamente lo mismo, man. Cuando ya sabes que no te van a decir que crían patos, es como que me aburro. Y después, no sé, por ejemplo... A ver, otra que me parece muy buena para llevar una mina cuando la estás conociendo es... No sé si decirte tercero o cuarta salida. Pero por ahí es ir y decirle, mirá, a mí me gustaría ir a... Tenés, primero tenés, bueno, la plaza. Después tenés el bar típico, el boliche, como le dicen. El boliche típico de barrio. Donde tenés el café ese negro. Y después tenés... Son como una especie de... Ay, ¿cómo le dicen, boludo? Pulpería. Sí, el bodegón. El bodegón, eso. La pulpería, boludo. Que están... Vos sabés que el que te atiende es un gordo. Que tiene el pupo como tinisto. Es el... Man, que aparte vos no sabes ni por qué se llama pulpería. Pero te dan de comer... En primer lugar, se caen pedazos, ¿no? O sea, tenés los azulejos que son de Chernobyl, un poquito más. Tiene esa cosa mágica de que cuando pedís, por ejemplo... Siempre que pedís un locro en esos lugares... Está hecho, ¿viste? En esas ollas que son dignas del... Implosionó. No puedo creer que hay un montón de gente que escuche esta... Bueno. Ahí vengo, ¿eh? Y la seguimos. Dejo mi legado para que lo sigas, negro. Dale. Eh, bueno. Pulpería fue la última palabra. Estamos haciendo stand-up, chicos. Stand-up argentino, para el que no le gusta. Uy, Dios. Bueno, chiques. Hoy le escribí a un... A un pro de... De Smash Melee. Me dijo... Sustan. No se animó a pronunciar al resto del nombre, boludo. Ey, thanks. Sustan... Hizo otra voz. Quiero ser Instagramer nivel 1. ¿Cómo haces? Tenés que primero seguir a Jimena Varón y a Cristian Sancho. Ahí ya con eso pasás a ser Instagram nivel 1, boludo. Ya para nivel 2 tenés que meter un Sol Pérez. Tenés que meter pantalón del medio. También es clave. No, el gordo es de... Tráeme la copa, me... Tráeme una pija, Messi. Tráeme una pija. No, a ese lo detesto, boludo. Es una mufa. Encima alta piedra, el gordo. Alta roca, boludo. Un cascote. Para mí que en Adlon lo agarró no anda tres en la esquina. Ahí puede ser esa. Para mí se fue a la plaza. Tanto que estaba alardeando de la plaza. Se encontró con alguien, con algún croto, viste, de la plaza. Y se puso a hablar. A ver, va el gindo de otra magia. ¡Sustantinitziu! Pásenla bien, chicos. Cuídense de cualquier cosa, eh. De parte, tío, Sustantinitziu, boludo. Un besito. Coma en el lado de menta granizada. Saben lo para todo es que va a venir Juan. Y me va a pegar una catarata de puteadas. Porque el stream se quedó acá y no pudimos pasar al primer nivel. ¡Qué lindo, boludo! ¡Qué lindo! No, Sangster me mandó la foto de un pato. Le pongo loco. ¡Es una fiesta, pal! Le voy a escribir a Juan. Y le voy a contar las novedades. Mandame un saludo a Eduardo. El stream está hace 15 minutos con la misma pantalla. ¿Cuánto creen que me va a putear este tipo? ¡Uy, se viene, eh! ¿Voliste? ¡Vamos! Bueno, mirá la pantalla. Bueno, venía pensando, boludo. Justo que estábamos con el temita. Sigue Valgi de ahí. Le tira un par de magia, boludo. Se acaba de... ¡Qué puta que es! Che, Juan. Estoy adentro de la cosa esa. Nos morimos los... ¿En serio? ¡Boludo, nos explotó la mochila! A ver, manga de pelotudo. A ver, a ver, los carreros, chicos. Pará, pará. Estamos tranquilos, estamos tranquilos. Mirá, mirá. ¡Eh, amigo, la mochila! Bueno, pará. Justo venía pensando, boludo. Una vez que ya saliste de la pulpería, ¿viste? De la tercera salida. Después tenés como dos caminos que se bifurcan. Es como que tenés el skill tree, ¿viste? Que lo vas eligiendo. Debe tener dos caminos. Acá, bueno, eso obviamente a libre elección. Acá me parece que es bastante válido. En uno tenés la sociedad de fomento del barrio. ¿Viste? Que generalmente tienen como un restaurante, una movida así. ¿Viste? Que generalmente tienen restaurantes. La sociedad de fomento como que se reparten, ¿tenés? Generalmente hay un villerito que es el que juega bien a la pelota y que termina embarazando alguna y que con menos títulos que gimnasia de Grima de la Plata. Después tenés al guachín, que es un desastre haciendo deportes, pero después termina siendo buen programador. ¿Sí? ¿Vivo esto? No, creo que no. ¿Qué pasó, man? Te sacó a la mierda, boludo. Se me recolgó, boludo. Si, serio, pero te pinta a la mierda. No, pero ahí es donde vos la haces sentir cómoda. Le decís, mirá, tengo una birra. No, 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 no.